que a lo que mi gente bienvenidos a un nuevo video en el día de hoy tenemos una visión muy especial mi gente vamos a hacer guiso vamos a lajear tenemos un chichico en el aire claro mira esas dos azules que están allá esta bien esta azul con blanco esta metal y blanco se llama es la metal y blanco se llama entonces vamos para allá rápido se están haciendo un bollo y y bueno Sí, tiene gilet. Bueno, mi gente, la de amarillo y el azul con blanco, la de arriba y la del techo de allá, de la derecha. Allá está la gente. La de arriba tiene gilet. Ahí, ahí. Es lo del más gordo, ¿oíste? Tiene gilet. Tiene gilet. Tiene gilet. No hay el bandera, el amarillo. El bandera, el bandera, el bandera. Tienen hilo van gorro esa gente, compay. Esa gente que no pones los hijos. Sí, yo les dije ya la mochocó la espalda. Vamos a hacer una pausa comercial, mi gente, porque ahí es bobo. Entonces tú vas allá con el amarillo, entonces. Claro, un placer. Tú estabas diciendo que el amarillo es una mona, entonces. Pues dale para arriba, sube esa mierda. Bueno, mi gente. Nano es la de roja y la del amarillo con... La del amarillo y el azul con blanco. La de metallic blue, dijo él. Dale, dale. Hagan sus apuestas, mi gente. Hagan sus apuestas, mi gente. Más allá. La de roja sabe la giá, dice la gente. La de roja sabe la giá. Dice la gente por aquí. Vamos allá. Vamos allá. La de Rolly no tiene gilet. La de mentira no tiene. Vamos allá. Echa para atrás, loco. Pero es para qué tú quieres ir los cebollos. La de Rony no tiene gilet, papá. ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a trabajar? Yo lo voy a jalar. Yo lo voy a jalar. Ok, mira. Acá ya. Agasos la puerta, mi gente. ¿A quién va? ¡Ay! ¡Está pendido! ¡No! ¡No, ya! ¡No aguantamos! ¡No aguantamos! hay silencio ahí bueno llegó una negra también ahí ya ya vamos a un corte comercial mi gente pase un corte ahí lo que te iba a decir pero él sabe que no puede decir hablar mucho antes de mí ahora se malo como un ladrón mi gente sigue el guiso no pierdan la sintonía con este canal suscríbanse si todavía no están suscritos y denle like a este vídeo y ahora me la voy a llevar este canal este tiene el gilet este tiene el gilet la mano ah en banda se fue al amarillo bye bye chay chay ok mi gente le apretamos la chichigua a Mayfell oficial como pueden ver esta chichigua azulita la que la mía se la apretamos a Mayfell la voy a dejar con Nano vamos a ver qué pasa en el guiso que yo hice con Nano hicimos un pequeño bollo vi que Nano se embaló mi gente y por eso no se le cayó el hilo pero le demostré que el guasiano si puede a nivel de chichigua y ese chamaquito es duro mi gente aquí en el barrio respetado entonces ahora están lajeando él y Mayfell los chamaquitos jalas rápido puede que a Mayfell le le tumbe el hilo y Mayfell no se sabe también la temática ahora como Mayfell corre igual que yo creo que ellos salen porque ellos coge el bollo ahí Mayfell hay el bollo Mayfell la azul la de Nano no está allá si tú vas a salir te vas a salir botado viene el hilo de Mayfell viene el hilo de Mayfell viene el hilo de Mayfell botando el hilo de Mayfell mi gente no la jalen no la jalen no la jalen Mayfell sinceramente se tumbó el hilo pero cuando cuando lo agarré otra vez es verdad la recuperó Mayfell dijo tuyo pero y el tuyo que pasó en el tuyo que pasó en el tuyo dile la verdad vamos te vamos a echar Wilson ahora oíte te vamos a echar Wilson para ver ahora que ha pasado te vamos a echar Wilson yo pensé que te le iba a seguir echando que iba a coger miedo para hacerlo de roncarte claro este menor se metió en el bollo sin que nadie lo invite entró como un perro por su casa menor que usted espina de haberse metido en ese guiso así ahora vamos a perder su chichigua con esos dos tulpenes y eso que hace es una chichiguita sante no corren no corren nada ya Wilson Blaster dice que te van a apretar la azulita para que la vayas con nano para ver que va a pasar está bien le di un pase a wey se puede ver que lo va a hacer luego de una pausa comerciales estamos aquí mi gente en este lado se encuentra Wilson Blaster volando la chichigua mía la azulita si mocharon mocharon una ahí 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 se ha ataoUilto se ha ataoUilto el hilo volando el hilo volando el hilo volando el hilo de delicious devuelveselle devuelvesse se fue puesto si por seguro jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja para llevarlo bueno miente para quitar rubio y nada no puede que sea la mocha pero no le echa hilo el rubio un tigre la mayor por esa gente que que las hallé con la chiva se me apriada porque no le echan hilo ahí está la de maife mi gente esperando que nada no haga algo que te la rosa de la nena no y la negra de rubio tiene que haber un poco porque el chamaco te la vamos a echar hilo dejando el pacifico y metiéndose para allá allá está maife mi gente ya está maife buscando hacer un bollo a la negra ahí hace maife que la tuya si se mete heavy ahí está maife intentando hacer un bollo a esta negra mi gente la negra tiene gilet vamos a ver cómo termina este encuentro estamos abajo del sol todo por ustedes mi gente allá un tiro viene un tiro viene un tiro metela mamá y permite la mano esa es más para acá maife también yo creo que tú tienes que bajar la plataforma que pase un bollo tranquilo allá está el menor que no quería la jía mi gente nos movimos de lado porque no quería la jía pero ahora está tirando entonces hay que que se ponga claro o está o no está que se ponga claro estamos con el menor ahora mismo con esta negra maife está haciendo todo lo posible para llevársela está a punto está cerca si mantén está manteniendo siga metido 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 porque te pase por encima del hilo de él ella se mete más si tú haces el paso no es tan duro pero es que eres rubio se me ha pegado a ese nivel se me ha pegado a ese nivel da bien ahí venga para allá que ese chico se mete pila para allá loco tú eres tú ahí tú se la mocha ahí tú se la mocha ahí si tú quisieras ahí va ahí pero no sé que te se saca que no sube la no deje manténlo manténlo te la mochó ahí te corte el hilo te corteo el hilo creo yo que te lo corteo le hago le pasaron la gilea a maife le pasaron la cola pero no se la mocharon estuviste a punto de perder a maife hay un bollo que queremos a neguita está bonita me la presta un minuto me la presta un minuto cree usted que me la puede apretar un minuto dígame a ver para un tiro venga para un tiro grame a mí para un tiro nada más bueno bueno maife está concentrado mi gente maife está concentrado maife está muy concentrado mi gente intentando la gial con la negra pero la negra se pone un poco incómoda ahí 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 coño le tumbaron el hilo maife lo oficial mi gente le tumbaron el hilo acércate un poco más dale mi cola ya se la llevó se la llevó maife lo oficial valió la pena valió la pena el esfuerzo ahora traemos la tuya ya traemos la de Wilson mi gente aquí está la de Wilson Bleter esa es la de Wilson Bleter gracias al trabajo de Maife lo oficial Maife cómo te sientes de luego de haberte llevado esa victoria al menor te dio mucha batalla ahí es el menor llevaste ese chico oye es un bruja el menor si no la llevaste el menor el menor no le echa hilo que no le echa mucho hilo el menor es un psicópata no le digo si se topa con amarillo chévere es un bobo ahí está el menor dice el menor que se la mochó a chévere maife lo oficial bueno mi gente un duelo de menores el John Piriavel los dos con dos anclas según me informan fuentes oficiales son dos menores que tienen dos gilets con dos anclas en la punta a ver si puedo dar un poco de son a esta para que puedan ver la angla que tiene la punta de la cola ahí tiene una punta una gilet en la punta de la cola y esta la de Abel tiene como cuatro gilets como dos gilets entonces vamos a ver qué pasa entre esos dos menores allá están mi gente allá están el John Piriavel el John Piriavel los menores de mi barrio mi gente poniendo el respeto esos menores son unos sicarios esos menores se los llevan a Maifelo cada rato y a mucho hombre también esos menores saben las ya pero hay un problema porque se aprió la de Abel se aprió la chiquita entonces vamos a esperar a que suba mi gente aquí están los muchachos el amarillo HD mudo que tú tienes que decirle al público va a volar esa hoy el que? mañana porque no la ha volado hoy tiene hambre? vaya a comer que se siente que te mochen la chichigua? nada como nada a mi me van a dar una cuando amarillo se si te la moche esa es tu esperanza? esa es tu esperanza? si dios mio que esperanza te dejo la chichigua Aran? sí